Diseño del cambio de comportamiento El marco del diseño del cambio de comportamiento, DBC, en inglés, es una herramienta que sistematiza la información de la investigación formativa mediante un conjunto de estrategias encaminadas a presentar el comportamiento deseado, es decir, un comportamiento H saludable desde la perspectiva de un grupo prioritario específico. El marco consta de cuatro partes. Veamos las tres primeras. Parte 1. Las bases. Incluyen el comportamiento deseado, el grupo prioritario, el grupo secundario, los influenciadores o aliados y finalmente el perfil del grupo prioritario. Parte 2. Los determinantes. Aquí se especifican y priorizan las barreras y los motivadores relacionados con los componentes A, B y C. Parte 3. Puentes de actividad. Crear un puente de actividad significa traducir los determinantes en acción. Se trata de definir el impacto que las actividades A, B y C pretenden conseguir en los determinantes. Normalmente se traduce en un aumento, disminución o mejora en los determinantes. Exploremos la última parte del DBC en esta etapa de diseño. Acercamiento a las estrategias S, A, B y C. Ahora que los puentes están bien definidos, vamos a ampliar la última parte del DBC. Parte 4. Las estrategias. Proponer soluciones a partir de los componentes A, B y C para lograr la práctica sostenible del comportamiento deseado. Mientras que los componentes A y C definen sus estrategias, la estrategia DBC está estructurada para hacer avanzar el grupo prioritario a través del proceso de cambio de comportamiento con tres tipos de actividades. Inspirar, activar y sostener. Inspirar, como un juego de foros sobre el lavado de manos con agua y jabón. Activar, como un taller para diseñar y hacer murales con Esteban y sus compañeros. Y sostener la práctica del comportamiento deseado, como una inauguración participativa del mural con la hermosa y poderosa Kumats. Un mural como recordatorio dramático y emocional, para practicar el lavado de manos con agua y jabón. Herramientas SABC para que los agentes de cambio promuevan el lavado de manos con jabón. Y agentes de cambio comprometidos activamente con sus comunidades.